Es uno de los más pequeños de África y en renta per cápita de los más ricos, pero tres cuartas partes de la población de Guinea Ecuatorial, abundante en petróleo, viven bajo el umbral de la pobreza. Transparencia Internacional ha marcado esta pequeña nación que alberga este año la Copa Africana de Naciones como la duodécima más corrupta del mundo. Su presidente, Teodoro Obiang, ejerce el poder con mano de hierro desde hace 35 años. Aquí ha habido desde siempre una manera de gobernar con una política muy conservadora, de reprimir cualquier oposición que surgiera, juicios injustos, detenciones arbitrarias, como respuesta a cualquier acción de gente que levante la voz o que destaque. Parece que van inevitablemente a prisión en Guinea Ecuatorial. Con el país albergando un evento como la CAN, los grupos de defensa de derechos humanos esperan que haya un cambio más allá del terreno de juego. Nos gustaría que la Copa Africana de Naciones fuera un paso adelante. Es una oportunidad no solo de promover el juego limpio en el campo, también en los derechos humanos en el país. Tras renunciar Marruecos a organizar la Copa en el último momento, Guinea Ecuatorial, que albergó con la vecina Gabón el torneo en 2012, logró preparar el evento. Ya sabe, el gobierno de Guinea Ecuatorial nos ha dado todo lo necesario para asegurar que se cumpla el plazo. Y llegaron. El torneo arrancó el 17 de enero. Pero ahora falta saber qué legado quedará en el país cuando suene el pitido final el 8 de febrero.